Grupo de Oro Presenta El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, afirmó la tarde de este viernes que extrañará a su paisano Felipe Calderón Hinojosa a nueve meses de que culmine su administración. Nosotros como gobierno del estado que somos los principales usuarios, somos los primeros en reconocer, pero a nombre de los michoacanos que van a disfrutar de los beneficios de este hospital, mucho, mucho le agradecemos y creo que lo recordaremos con estimación, con respeto a usted, a nueve meses que le faltan ya de concluir su mandato. Tras el tropiezo del mandatario estatal en torno a la permanencia de Calderón Hinojosa en el gobierno federal, fue el propio presidente de la república, el que al subir al estrado para iniciar su discurso, dijo estar muy agradecido con Vallejo Figueroa y aceptar los siete meses más que le pusieron. Muy buenas tardes a todos, saludo, un aprecio al señor gobernador Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del estado de Michoacán, gracias por sus palabras, gobernador, y yo de antemano le agradezco mucho y le digo que sí acepto los siete meses adicionales que le ha conseguido usted a mi mandato. Con imágenes de José Hernández e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratín.